¡Controlera Regan! ¡Controlera Regan! ¡Ruja por Regan! ¡Sita por Mogen! ¡Siempa, siempa, 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 controlera! ¡Y yo acá las foreldras fighten sin apón! ¡Juinda, juinda, juinda, Charlie! ¡Juinda a mí! ¡Siempa, siempa, 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 siempa! ¡En dos minutos! ¡Comierde, tira! ¡Comierde, Julián! ¡Siempa, siempa, siempa! ¡Controlera! ¡Essellin! ¡Siempa, siempa! ¡Siempa, siempa! ¡Siempa! 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 Gracias por ver el video.